Música Os vamos a presentar a don Emili Boronat que como está en el horario viene a impartirnos o abrir esta tarde con la primera ponencia sobre el tema de la educación que titula, la querido titular así Disponer el corazón del hombre al corazón de Cristo Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona Tiene también el DEA por la Escuela Superior de Estudios en Ciencias Sociales de París Máster en Razón y Política por la Universidad Ramón Llull y es colaborador habitual en la revista Cristiandaz En temas de educación impartió el curso Grandes Santos Educadores en el Instituto Teológico de San Ildefonso del Archidiócesis de Toledo Fue director del Corlegio Cardenal Espínola de Barcelona entre 2002 y 2012 y actualmente imparte docencia de Historia de la Educación Grandes Proyectos Educativos, Religión, Cultura y Valores en los grados de Infantil y Primaria y Antropología e Historia de la Sociedad en los grados de Psicología, Derecho y Administración y Dirección de Empresas Es también profesor tutor del Máster de Humanidades en la Universidad de Abad Oliva, CEU de Barcelona Es también padre de cuatro hijos y conferenciante habitual de cuestiones de fundamentación de la educación razón por la que le hemos traído Pues bienvenido y le damos la palabra Muchas gracias Buenas tardes En primer lugar, pues para mí un honor poder estar aquí en el Cerro de los Ángeles es la primera vez que estoy y seguramente una de las primeras cosas que era fruto de esta celebración centenaria desde la cual se contemplan tantas cosas fantásticas y trágicas que han pasado en la historia de España y en la historia de nuestra querida Iglesia pues el primer signo de frutos es que muchas personas creo que están conociendo a través de esta conmemoración el significado tan profundo del amor del corazón de Cristo por todos y cada una de sus criaturas a las que quiere reunir y hacer de todos hijos de Dios y hermanos en Cristo Bueno, pues muchas gracias a don Víctor Pestaña y muy especialmente pues el honor de estar acompañado por el señor obispo de la diócesis pues aunque seamos poquitos pues que era la cosa muy en familia y no pasa nada porque de poco nace lo mucho ¿no? como estamos llamados a ser levadura en la masa Bueno, pues yo quería dividir si Dios me inspira y soy ágil y claro esta conferencia para la cual dispongo de 45 minutos 45 minutos vamos a dar 15 minutos a cada parte si Dios me ayuda Bueno, en primer lugar yo quería plantear el tema es la educación y el título es así acercar el corazón de los jóvenes al corazón de Cristo disponer el corazón de los jóvenes para el corazón de Cristo que es la razón de ser fundamental de la educación cristiana en lo cual consiste la santidad la primera parte es aclarar una confusión y sus fuentes muy grave que se da hoy en día en la pedagogía contemporánea en torno a la confusión entre el corazón y las meras emociones o sentimientos humanos en segundo lugar quería hacer un planteamiento ni que sea breve y esquemático de como educa Dios porque Dios es el primer educador con el pueblo de Israel y Cristo con todos aquellos con los que se ha ido encontrando y se sigue encontrando a lo largo de nuestra vida y en tercer lugar un olvido muy importante que se ha producido también en el ámbito de la educación católica y es su dimensión en relación a lo que el señor obispo nos ha comentado también el reinado social de Cristo yo utilizaré esta terminología porque me parece que es muy muy clara y no se presta a ningún tipo de antigüedades entonces pues voy a la primera parte en primer lugar esta confusión motivada por la pedagogía contemporánea que se ha introducido pues en todos los ambientes educativos cristianos católicos entre el corazón en su sentido bíblico espiritual y el sentido de la afectividad y la emotividad que ha sido exaltada por toda la pedagogía contemporánea y lamentablemente también en nuestros colegios católicos de modo muy sustento cuando en nuestra tradición hablamos de corazón hablamos de la fuente de la vida hablamos también del centro nuclear de la vida personal el núcleo secreto incomunicable e intransferible de nuestro ser el núcleo de nuestra conciencia San Agustín se refiere de algún modo a él diciendo memoria de él memoria de Dios es el núcleo fundamental de la libertad del ser humano y del amor es el ámbito donde se resuena y se hace presente la verdad el bien la belleza el ser en todo su esplendor donde el alma y Dios serán en abrazo libre pleno y total esto es el corazón de Cristo y el corazón del hombre es el órgano del amar es el órgano del conocer y del pensar San Ignacio decía del sentir conocimiento porque en esta época que San Ignacio ya empezaba a presagiar de puro racionalismo que eclosionará tan fuertemente en el siglo XVII generará desde la regía protestante por una parte el jansenismo por otra este racionalismo frío este neoplatonismo que mata al corazón con el deseo de exaltar la mente el conocimiento y la razón San Ignacio ya hablaba de él profundamente inspirado como el lugar en el cual el hombre siente conocimiento porque conocer es amar la verdad y no se puede amar solo con la cabeza sino con el corazón el corazón es por lo tanto el lugar del amar y del conocer de ahí el acto de consagración que es una manifestación de nuestra entrega y de nuestra confianza un acto de amor y al mismo tiempo es un acto de reparación dolor por el propio pecado dolor por los dolores de Cristo y donde está el error que se ha introducido en la pedagogía contemporánea y en la psicología primero reducir el corazón a mera afectividad a sentimientos a sentimientos a deseos o apetitos a emociones sensibles y a inclinaciones estas son disposiciones para que el alma racional se mueva para que busque conocer para que se perfeccione por el entendimiento y por la voluntad son movimientos del alma sensible la alma sensitiva se mueve con deseos inclinaciones apetitos pero esta alma sensible o sensitiva la compartimos con los animales esto se lo explico a mis alumnos así de sencillo los perros tienen sentimientos claro es que nosotros somos como los perros no los perros como nosotros otra cosa es que los sentimientos humanos tengan un valor ontológico superior pero sentir propiamente propiamente no es lo humano otra cosa es que lo propiamente humano que es conocer el bien y estar en la verdad produce un profundo gozo del corazón el gozo del corazón eso de lo que San Ignacio habla refiriéndose al sentir conocimiento el gozo del corazón no es una pura emotividad sensible es un estar en lo superior del alma que gozo porque Dios le permite participar anticipadamente de la felicidad y de la consolación que da al hombre el estar en el bien y la verdad y luego se manifiesta gozosamente porque cuando tenemos gozo en el corazón lo queremos comunicar con nuestra sensibilidad perfeccionada y elevada por nuestra condición de ser espiritual y puesto al servicio del bien por eso cuando tenemos un gozo lo deseamos compartir con nuestros amigos bebiendo vino dándonos una palmada en la espalda sonriendo que son actos emotivos afectivos emocionales que brotan de una profunda alegría del corazón yo creo que con esto distinguimos bien lo que es este gozo resultado del bien y de la verdad de la pura emotividad sensible que acompaña las emociones del alma y que nosotros compartimos con los animales pero pueden darse más perfeccionadas como consecuencia y efecto de un gozo espiritual también he dicho que estos deseos y estas emociones mueven al hombre porque el hombre busca también a partir de sus apetitos y de sus instintos un bien un bien por lo tanto algo para lo cual la condición del hombre está hecha a través del alimento descubrimos que hay algo que no sacia el espíritu pero es necesario alimentarse pero solo alimentarse no sacia el espíritu cuando el espíritu está saciado entonces celebramos un banquete pero no celebramos un banquete porque tenga la sangre sino porque nuestro gozo moverá en un segundo momento nuestros deseos sensibles nuestra emotividad y nuestra sensibilidad es cosa querida y hecha por Dios porque es buena bien estos instintos estos deseos estos sentimientos en un estadio primero que es los niños lo que vemos en los colegios cuando llegan y nosotros mismos cuando nos descubrimos a nosotros constantemente en tantos pecados de debilidad y de falta de virtud son manifestación de el alma ilustible el alma concupistible tal como explican incluso Platón Aristóteles Santo Tomás y así lo ha querido sostener porque es verdadero toda la tradición y la serviduría de la Iglesia ¿de dónde procede esta confusión? ¿de dónde procede confundir el corazón con la pura emotividad primera e instantánea de los niños? bien ahora voy a exponer sí voy a exponer el triple origen de modo sustinto y si luego de ocasión pues se profundiza más si creen ustedes que hace falta en todas estas teorías yo voy a hacer tres fundamentaciones desde esta diríamos derivación de la psicología contemporánea que tan negativamente influenciado en la pedagogía estas estas tres fundamentaciones una filosófica una pretendidamente ideológica científica y otra de carácter epistemológico todas ellas tienen como características la negación del carácter objetivo de la realidad no existe el ser no existe el ente la objetividad del conocimiento el conocimiento nunca es objetivo siempre esa construcción subjetiva la objetividad de las realidades trascendentes que se hacen presentes en lo inmanente esto que incluso Platón quiso explicar cayendo en este dualismo que luego también se debe decir tanto daño ha hecho a la doctrina de la iglesia y al amor por el mundo creado decía este desprecio por lo trascendente que se esconde en lo inmanente esto es consecuencia también de estas teorías como veremos en definitiva la supresión perdón la supremacía y la exclusividad de la vida espiritual personal como perfección del ser racional esto queda negado lo que hace al hombre semejante a Dios esto queda negado niega la naturaleza espiritual no es de extrañar que los frutos lamentablemente de estas teorías acaban siendo en el mundo social la secularización y en el mundo de la fe la pérdida de la fidelidad de la revelación que nos muestra estas verdades yo voy ahora e intentar explicar pues estos tres fundamentos de estas derivaciones de la psicología y la pedagogía contemporánea la primera es de raíz filosófica y podíamos casi como resumirlo en el pensamiento y la obra de Rousseau todos más o menos algo de Rousseau la idea es que el hombre como ser de instinto natural frente a la artificialidad desnaturalizadora de la sociedad la cultura y la moral la naturaleza es buena es lo genuino es lo originario la cultura es un alejamiento de la naturaleza la moral es una represión del instinto y la fuerza de la naturaleza que anida en el alma del hombre la sociedad un constructo que constriñe y obliga al hombre a someterse a leyes y normas que nos apartan y nos alejan de nuestra verdadera y originaria condición natural la educación no debe pues sino ser un retorno a la naturaleza frente a la razón la emoción el sentimiento el deseo la pasión la inclinación y el instinto natural de carácter de carácter irracional no tiene la razón una categoría superior a la irracionalidad y al instinto todas son fuerzas y manifestaciones del poder de la naturaleza que se hace presente en un ser que tiene determinada intinación a tener mayor conciencia de estos movimientos en él solo por lo tanto por la naturaleza el hombre se abre camino hacia la felicidad vemos en esta tesis resonar lo que ya será siglos después no mucho tiempo después un siglo después Nietzsche Freud y todos los instintivismos contemporáneos bueno es el padre de los antisistemas la ley está mal la norma esto es una cosa poco humana antinatural fuera normas en los colegios la ley bueno es algo que hemos de soportar la vida social bueno la vida social está bien porque pues resulta que satisface necesidades pero no es un bien en sí mismo la sociedad no es el resultado del hombre que se da sino del hombre que pide y quita por eso es bueno que exista la sociedad y especialmente es el Estado porque el Estado es quien tiene en depósito todo aquello que los hombres necesitan evidentemente quitándoselo a la sociedad por eso Rousseau dice que el hombre tiene libertades naturales pero el hombre debe entregar todas sus libertades naturales al Estado y el Estado las devuelve en forma de libertades civiles o libertades políticas porque no existe la verdadera libertad fuera de la naturaleza consiguientemente hemos de aceptar que la educación nos somete a un cierto régimen pero en sí mismo no es bueno no es un camino es algo necesario es algo esto está en la conciencia de muchos alumnos universitarios es un precio que hemos de pagar no es que todo aprendizaje y toda mejora personal requiera un esfuerzo no es que se requiera un esfuerzo y soy consciente de que este esfuerzo es necesario para un bien sino es un precio que hay que pagar por eso pasamos por las aulas simplemente buscando aprobar porque es el precio a pagar la vida social la moral las exigencias normativas el precio a pagar pero no son el sí mismo la fuente de bien la moral no mejora al hombre no es la vida propia del hombre la moral la palabra moral viene también de morada morada en latín la casa del hombre es la moral porque el hombre sin moral es un animal pues esto es lo que de algún modo queda puesto bajo sospecha toda norma toda ley toda autoridad todo principio toda tradición toda transmisión no es sino constreñimiento de la naturaleza este sería el primer pilar de la pedagogía contemporánea el segundo sería un pilar que tiene la apariencia de ser profundamente científico y biológico que parte de un postulado filosófico y metafísico que es la teoría de la evolución es como la metafísica primera de este supuesto biológico científico psicológico y por lo tanto pedagógico la racionalidad según este enfoque que llamaríamos punto de vista científico en psicología y educación punto de vista científico la racionalidad no es de naturaleza espiritual sino que es una mera función cerebral y como todo ser orgánico realiza determinadas actividades en orden a la satisfacción de sus necesidades y a la adaptación el cerebro es un órgano de adaptación y por lo tanto de supervivencia con que fin la evolución de la especie por lo tanto no existe espíritu existe cerebro por lo tanto el fin del hombre ya no es la contemplación es la supervivencia y la adaptación como un mero organismo biológico más en constante proceso de cambio y de evolución el culto al cambio estamos en la era del culto al cambio lo propio del serenido es cambiar no es ser lo que es es cambiar por tanto hay que cambiar hay que innovar si no innovamos por Dios nos quedamos en una escuela antigua todos están preocupados por innovar que quiere decir adaptarse a la última innovación es adaptación innovación es evolución hay que evolucionar porque metafísicamente lo que constituye el ser es la acción lo propio del ser no es lo permanente sino es el cambio no es la substancia sino el accidente y de todos los accidentes el esencial que es la acción esto es de carácter muy diabólico la acción no vivimos para pensar dice uno de sus principales promotores Claparet sino que pensamos para vivir no es por tanto el conocimiento la razón última de la vida no es nuestra esperanza contemplar un día a Dios seré polvo más polvo enamorado con estos mis ojos seré de ver a Dios sino que pensamos para vivir para adaptarnos para evolucionar hay que evolucionar hay que cambiar esto me hizo mucha gracia cuando salí del colegio me destinaron a la universidad entonces había gente que me decía esto es que hay que evolucionar que pensaba Petro tenía estas decisiones que quiere decir que evolucionar que yo vaya un sitio a otro no es el resultado de una fuerza de la evolución es que el mundo es así no sabemos si está bien o está mal en todo caso es lo que Dios dispone y Dios dirá bueno el acto de conocer por tanto no es más que un proceso que busca restablecer un equilibrio perdido no tengo algo no necesito de restablecer el equilibrio por tanto me de satisfacer cuando me he satisfecho me he adaptado y he conseguido el estado de equilibrio el equilibrio otra preocupación de la psicología contemporánea que poco casa esto con lo que nos anuncia Cristo debido a traer fuego a la tierra enfrentar el padre con los hijos o los hijos con los padres bueno que poco casa el equilibrio como se está introduciendo toda la filosofía del equilibrio en nuestra psicología en nuestra educación y en nuestro coaching contemporáneo desequilibrio que es el resultado de nuestras necesidades por tanto hay que satisfacer necesidades su satisfacción corrige dicho desequilibrio y nos adapta a nuestro ambiente siempre cambiante como el ambiente cambia tenemos nuevas necesidades como tenemos nuevas necesidades hemos de satisfacerlas es decir adaptarnos al nuevo ambiente ya no es con naturalidad con el bien y la verdad el conocimiento ya no es la contemplación del bien y de la verdad ya no es la contemplación de Dios el acto más perfecto así tenemos el pragmatismo de William James de John Dewey que tanto ha influenciado con su obra Escuela y Democracia de Claparet fundador del Instituto Jean-Jacques Rousseau que curioso que coinciden en esta exaltación de la naturaleza uno desde un orden metafísico Rousseau otro desde un orden biológico y pretendidamente científico con un culto al cambio y a la evolución y su discípulo Piaget del cual tanto se oye hablar en los colegios y en los gabinetes de unas universidades de psicología incluso en las cátedras que se dicen de universidades católicas Piaget que le preguntaron usted es psicólogo dijo no yo soy biólogo entonces usted es científico biólogo dice no yo soy epistemólogo a mi no importa nada la educación a mi me importa como conocemos y conocer es un acto puramente cerebral porque es discípulo de toda esta escuela bueno es muy interesante ver a Piaget cuando explicamos el tercer fundamento de la pedagogía o escuela moderna que es la epistemología kantiana Kant no es propiamente antirracionalista como de algún modo si lo son las dos corrientes anteriores pero si niega que el hombre pueda conocer la realidad en sí todos recordamos algo de Kant el conocimiento ya no es de la verdad de la realidad en sí y de su significado pero aun así el hombre puede tener un conocimiento científico esto causa mucha perplejidad cuando lo explicas dice miren no podemos conocer lo que son las cosas pero podemos hacer ciencia que curioso porque lo que Kant quiere garantizar es que este no conocer se dé en unas condiciones universales de necesidad y de universalidad y esto lo garantizan los atriarios con lo cual el conocimiento es universal pero universalmente subjetivo porque todos conocemos del mismo modo pero nunca conocemos la realidad de las cosas en sí de aquí esta distinción kantiana las cosas en sí las cosas en el conocimiento ¿qué es pues el conocimiento? es una construcción subjetiva universal esta es la tesis kantiana con lo cual es posible hacer ciencia pero no es posible hablar de realidades que estén más allá de la experiencia por ejemplo la realidad doménica o la realidad de las cosas en sí o por ejemplo hablar del alma ¿alguien ha tenido una experiencia del alma? una experiencia sensible del alma gustativa olfativa táctil auditiva no por tanto no podemos hablar del alma podemos hablar del mundo como concatenación de fenómenos lo podemos pensar está bien pensar pero pensar no es conocer entre la realidad en sí la realidad en el conocimiento entre conocer y pensar hay una profunda cesura una extensión por lo tanto conocer es conocer lo que tocamos y vemos según el modo universal de conocer que no es garantía de que conozcamos la esencia y el significado de la realidad bien por lo tanto se aleja del hombre la posibilidad de conocer el sentido del mundo la naturaleza del alma y que decir del conocimiento de Dios está bien pensar en Dios pero que no se meta en nuestras cosas porque no guarda relación ni con la ciencia ni con nada por eso Dios en esta sociedad heredera de Kant que es el filósofo que más ha influido en la modernidad juntamente con Hegel Kant que tal vez se explica menos pero es muy importante ver esto hemos de pensar en Dios pero luego en la vida práctica no porque esto se rige la vida es científica es racional y se ve que Dios no es nada racional es un objeto del pensamiento y el pensamiento no es la razón es otra cosa por lo tanto curiosamente los objetos más deseados por el hombre el conocimiento del alma de la propia y de los seres hacia los que por inclinación natural nos movemos la persona amada nuestros padres nuestros hijos hemos de renunciar a conocer y hablar del alma podemos hablar del cerebro de la psicología del comportamiento de la conducta o de cosas por el estilo que se pueden pues medir con los test pero poca cosa más y que decir de hablar de Dios esto cada uno piensa lo que quiere sobre Dios pero pensar no es conocer usted piensa así pero no conocemos nada por lo tanto el corazón del hombre es natural que se quede seco porque la razón de ser de lo que estudiamos en el colegio y en la universidad es que puedan satisfacer en el alma y el corazón del hombre la sed de entender el sentido del mundo la naturaleza del alma y sus fines su dinámica el amor que huye en ella o la desazón por no encontrarlo y encontrar descanso en Dios por eso el corazón del hombre contemporáneo está seco pero es que está seco en las aulas de los colegios lamentablemente muchas veces empezando por sus equipos directivos y sus maestros los niños hacen las cosas porque se empiece a pagar la pregunta es si hay algo que amar si hay algo que conocer se empiece a pagar pero hay amor en ello me ama el maestro este orden maravilloso del mundo que se despliega ante mí en una clase de física este admirable orden matemático que se cumple con una regularidad extraordinariamente admirable esto mueve mi corazón para admirarse de la belleza y del bien del mundo me lleva a pensar en Dios que se esconde tras esta maravilla de universo cuya probabilidad de existencia es infinitamente negativa según cálculos físicos y astronómicos en cambio existe con un orden permanente y constante y esto no debe suscitar en un alumno una admiración que casi se quede sin respiración contemplando ese misterio o es que la ciencia no tiene que ver con eso porque hay una ciencia del amor y una ciencia del corazón Teresa de Avila habla de ello Santa Teresita de Lisier por eso son doctoras de la iglesia porque nos hablan de la ciencia de Dios y de la ciencia del hombre no es ciencia esto añadir que con Piaget además y ahora vuelvo a Piaget se rompe esa unidad intersubjetiva universal que Kant propugnaba para el conocimiento para garantizar la posibilidad de la ciencia porque el conocimiento no deja de ser una asimilación y acomodación meramente subjetiva individual en aras a la adaptación y así cogemos a Kant cogemos aquí a la pared y este punto de vista biológico en psicología lo juntamos y sale el constructivismo que es decir que el conocimiento es una construcción pero perdón por una expresión cada uno la sube porque claro cada uno hace un proceso de adaptación y acomodación distinto y yo no puedo saber lo que el otro está construyendo en su conocimiento no se ha convertido el constructivismo en la doctrina pedagógica oficial en la mayoría de colegios que se dicen a sí mismos católicos no es esto no sólo contrario a la revelación y a la doctrina revelada de la iglesia sino no es contrario a la razón clásica que defendieron Sócrates con su vida Platón Aristóteles la tradición humanista de Occidente no sólo está en peligro la fe sino además la razón porque vivimos en una sociedad de sin razón sin razón sin razón en todas las leyes que se aprueban ojalá usted conmemoración del centenario ¿no? y tantas oraciones que se levan a sagrado corazón sirvan para que se nos devuelva la razón la razón también es maravilloso esto que dice santo Tomás ¿no? que la fe a veces suple la razón y es muy curioso porque esto lo vemos en las aulas cerca nuestro cuando hay personas que reciben el don de la conversión su razón se ilumina y se despliega de una forma de una forma maravillosa se ordena su sentido y su percepción de la realidad de sí mismos y del mundo y entonces adquieren una profunda capacidad de juzgar la fe también hace esto porque eleva la razón pero claro cuando el mundo pierde la razón acaba incluso perdiendo la capacidad de escuchar el latido de su corazón el latido del corazón del mundo y el latido del corazón de Cristo y esta es la cultura contemporánea ojalá nos devuelva la razón como primer signo de los dones ¿verdad? del corazón de Cristo y de su espíritu que nos ayudía de sabiduría de entendimiento de prudencia bueno por tanto el hombre lo vemos reducido a ser un ser puramente material biológico cerebral y a no espiritual la racionalidad es un mero instrumento adaptativo ya no es el fin supremo de la actividad del hombre esto supone la muerte del alma la muerte de la comprensión de globos del mundo la muerte de Dios y lleva la cultura y la educación contemporánea en una dirección puramente voluntarista o bien neurologista todo es neurología neurociencia en educación pero que poco estudiamos el alma sus pasiones sus potencias sus virtudes sus órdenes y sus desórdenes una inclinación naturalista emotivista ahora se ha puesto mucho de moda salió en los periódicos la pedagogía Waldorf es curioso porque en todas las cosas hay algo de verdad esta pedagogía que se funda en el esoterismo en esta secta esto de Steiner que tiene un carácter muy sectario en cambio dice una cosa que está muy bien dice a los niños pequeños se les sabe hacer maravillar por la belleza del mundo a los adolescentes por el orden del mundo bueno esto no es tan joven lo diga Steiner o no no es porque lo diga Steiner es porque esto ya lo dijo Aristóteles y Metón y San Agustín y San Tomás y nuestra abuela analfabeta del pueblo porque sabía de estas cosas porque tenía sentido común o esta decantación tecnologista estamos en esta tragedia del mundo contemporáneo y de la escuela contemporánea que se mueve en este triángulo donde operan tres grandes fuerzas y la última es la que está en decadencia una fuerza que es la naturaleza otra fuerza la técnica otra fuerza que podíamos llamar la tradición hermenéutica o humanista del occidente que es aquella que pretende interpretar el sentido de la realidad esta es la que está de capa caída en todas partes ahora lo que se lleva es lo técnico o el retorno a la naturaleza los instintos las emociones las inclinaciones del niño la adaptación al medio y este tipo de cosas que están en todos los proyectos educativos de todos los colegios consiguientemente aquí tenemos los males deshumanizadores de nuestra escuela y peor naturalmente en las escuelas que se llaman así mismo cristianas bueno voy a tener que apretar segunda parte de esta charla es como educa a Dios muy bien de primera como nadie porque además educa a todos y a cada uno y a cada uno de nosotros o sea que si Piaget bueno no lo comparto pero dices una cosa muy subjetiva no te preocupes en lo más alto de mi mismo cuando allí bajaba allí te encontraba más alto donde ve más alto más alto no te preocupes allí me encuentras y cuando vuelvo me encuentro con gente que también han tenido la misma experiencia que es universal comunitaria y subjetiva es decir personal no subjetiva la hemos de llamar personal y yo quisiera hacer este recorrido si aquí no lo hacemos suficientemente bien pues ya quedará seguramente recogido en las actas que se vayan a hacer en su momento yo quería mirar pues como lo describe brevemente el Antiguo Testamento Dios educador hasta la llegada del verdadero maestro que es Cristo y como después San Clemente de Alejandría en una magnífica obra que se llama El Pedagogo habla de los procesos que como Dios educa al hombre el primer momento mirando al Antiguo Testamento es el momento de la alianza el niño pequeño llega al cole llora hasta que no encuentra seguridad en la mano de su maestra es la alianza la alianza tiene que confiar es el momento de Abraham es la infancia del hombre es una pura iniciativa de Yahvé no es un pacto en el sentido de intercambiar cosas no pactamos estos dos partidos que están hablando y atribulados para ver que dan y que quitan no no es un intercambio de cosas la alianza es una entrega de la propia persona por tanto por este misterio de la alianza que Abraham aún no entenderá del todo pero forma parte del plan de Dios Dios se va a entregar Dios se entrega a todo él porque Dios ya nunca más va a ser infiel y nunca va a incumplir su promesa de fidelidad la alianza matrimonial es una entrega de la persona no es un intercambio de cosas el acto de amor comprometido para siempre Dios es fiel el sacrificio y el amor de Cristo también es para siempre es incondicional se lo ha jugado y lo ha dado todo por cada hombre por los nacidos y por los que han de nacer venid a mí los que estáis cansados y agobiados nos dice venid a mí venid a mí no es que nosotros vayamos a él es que él nos atrae hacia él venid a mí los que estáis cansados y agobiados esto implica el amor del maestro que lleva de la mano como Dios lleva a Abraham y al pueblo de Israel de entrada sin muchas condiciones somos serle fiel y tenerle como único Dios y esto necesariamente tiene unas consecuencias educativas y así es como Yahvé ya va educando a través de Abraham al pueblo de Israel le pide gratitud le pide gratitud niño que se dice gracias esto se aprende en la infancia se pide por favor porque a Dios se le pide a Yahvé se le pide como el niño pide a sus padres y a sus maestros y saber mirar a los ojos tener siempre conciencia de la presencia del otro delante de mí y a través de él de la presencia de Dios que tres cosas hay de aprender en la infancia que tres cosas enseña a Yahvé a Dios a través de la alianza estar agradecidos con Yahvé pedid a Yahvé sabed mirar a Yahvé y no a otro Dios y esto naturalmente supone suscitar la admiración por la belleza del mundo y sus maravillas es este primer momento el momento aún del maná bueno los momentos se superponen el segundo momento es el de Moisés Dios da Moisés y al pueblo de Israel le da el maná el maná viene de la palabra hebrea de Manú que quiere decir ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué hay cosas? ¿qué es esto? la admiración los niños preguntan ¿y esto qué es? es el momento de la infancia es el momento del maná todo para un niño debe ser como un maná ¿qué es esto? y el maestro le ha de ir respondiendo sobre todo suscitando que el niño se admire para que sepa dar gracias desear cosas así y pedirlas por favor y saber mirar a los ojos de quien las da y a los ojos de aquel con quien las comparte y esto es lo que el maestro debe suscitar Clemente de Alejandría que divide su obra el pedagogo en tres partes la primera es protréptico es preparadora dice Jesús prepara la educación suscitando en el hombre el deseo de entender su propio camino ¿a quién buscáis? no yo no buscáis a alguien ¿por qué me buscáis? ¿qué habéis venido a hacer aquí? ¿qué esperáis de esto? ¿eres tú el Mesías? ¿o hemos de esperar a otro? ¿lo decís por vosotros mismos? ¿vosotros que os mandan? Pedro me amas sí Pedro me amas Pedro me amas Pedro ¿qué buscas diciendo me amas? es lo que hace el maestro primero prepara suscita el deseo de entender suscita el deseo de comprender de saber ¿qué? Cristo actúa en el corazón de los hombres conduciéndolo secretamente hasta ahí esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando estamos en los colegios hemos de saber que Cristo está actuando y nosotros hemos de colaborar con él porque Cristo quiere atraer estos corazones porque solo él conoce el corazón del hombre el maestro debe suscitar en el niño el deseo de conocer su propio camino tú tienes un camino ¿qué buscas viniendo al colegio? ¿te gusta ir al colegio? ¿por qué? ahí ya cuenta esa primera llamada de Jesús segundo momento el segundo momento es el momento de la ley esto es la ESO la ESO secundaria la ley las normas pom horario primaria todo es muy flexible más o menos ¿no? hay costumbres pequeñas normas todo está como ordenado en una especie de comunión y confianza en la maestra te mandan a una aula hacer de suplente nada funciona porque no es tu aula no se funda en la alianza entonces quieres poner la ley y no funciona entonces es un día bueno esto indica que entramos en un segundo momento es el momento de la ley el cumplimiento de la ley es la manifestación del agradecimiento de Israel al don de Yahweh cumplir la ley es un signo de agradecimiento que mis hijos se la pagaman es un signo de agradecimiento hacia su madre no se precia pagar les cuesta mucho de entender claro como el pueblo de Israel que es duro de corazón a nuestros hijos les cuesta la barbaridad entender que la ley es para que nos devuelvan el amor que les tenemos haz esto por mi vale pues ahora baja siempre las basuras hombre no hoy te lo hago pero cada día no verdad es lo que nos pasa siempre menos mal que Dios es misericordioso y nos permite que nos confesemos bastante a menudo de nuestros constantes incumplimientos de la ley es decir de nuestra constante falta de correspondencia a su amor que esto es lo que un adolescente debe descubrir y entonces en este momento se produce una tensión entre la obediencia agradecida porque a veces los alumnos son tan agradecidos y te dan una sorpresa que bien se portan y hacen un regalo al profe y lo aplauden a final de curso porque estamos a final de curso porque en el fondo reconocen que están muy agradecidos porque si, si pero te han ido desobedeciendo durante todo el curso y te has tenido que enfadar claro porque en este momento se produce una tendencia entre la obediencia agradecida y el becerro de oro y ahí nos movemos ¿cuál es la función de la ley? educar para el amor educar para el amor y esto cuesta mucho 40 años en el desierto ¿cuánta prisa tenemos verdad los panes y los educadores? 40 años en el desierto pueblo de corazón duro la ley educa para la gratitud y para la donación paso la pelota de San Clemente de Alejandría entonces dice segunda parte el pedagogo segundo de los libros el pedagogo propiamente no era el educador era una especie de esclavo que acompañaba a niños de ahí viene el pai de los gogos el que acompaña gogey ¿no? acompaña a los niños no es el verdadero maestro pero está encargado de enseñar las buenas maneras de corregir como he visto te bien salir por la calle presentarse correctamente en el foro sentarse decentemente comer adecuadamente porque ha de ser un ciudadano digno el educador cristiano también ha de enderezar los movimientos torcidos y desordenados de los niños y adolescencias encauzar sus emociones sus deseos encauzarlas es difícil ¿eh? encauzarlas esto sí esto no para liberarles de sus impulsos locos y desmedidos que impiden el amor y la donación de sí ardua tarea ¿verdad? y entonces llega el maestro el encuentro con Cristo el verdadero y más importante educador esta es la tercera parte de la obra de San Clemente de Alejandría porque conduce a la sabiduría conduce al amor de Dios como origen y fin de nuestra vida venid a mí los que estáis cansados y aliviados yo soy el camino venid por mí yo soy la verdad venid a mí y solo en mí tendréis vida este es el fin último de la educación llegar a Dios como origen fuente y fin de nuestra vida Dios Padre y Origen yo os llevaré al Padre nadie va al Padre si no es por mí evidentemente por el corazón de Cristo se conoce el amor infinito y misericordioso del Padre es entonces cuando se desvelan los misterios de nuestro corazón ante Cristo todos los misterios de nuestro corazón son desvelados esto es el encuentro de cada uno de los personajes de este drama tan extraordinario que es el Evangelio tan frío tan seco tan parco no se recrean subjetividades de narrador dice obvio y creyó ¿qué pasó ahí? ahí hay un misterio es este misterio Cristo desvela los misterios de nuestro propio corazón revelando el misterio de su corazón traspasado de amor este misterio de cómo el corazón del hombre se reconoce en el corazón de Cristo también lo explica San Agustín cuando recuerda la conversación con su hijo adolescente a Deodato porque dice San Agustín Dios ha puesto en cada hombre un maestro interior capaz de reconocer de identificar ¿eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otro? y Tajoani decir los ciegos ven ven los cojos andan y los muertos resucitan id y decid y el maestro interior reconoce este sí que es el que había de venir este es el Mesías este maestro interior nos hace capaz de identificar a partir de un signo externo devolvió la vista a un ciego no lo que devolvió es la vida a un corazón que se reconoció en aquel corazón para siempre para siempre no porque le devolvió la vista no porque hizo salir a Lázaro de la tumba porque Lázaro volvió a morir pero Lázaro quedó muy íntimamente unido al corazón de ese Cristo que le amó y oro por él como por cada uno de nosotros es el maestro que se presenta ante nosotros el que nuestro maestro interior puede decir este es es la memoria de él que todo hombre guarda como el sello de su creador es la capacidad que tenemos de amar al amor de reconocernos en él esto lo saben muy bien los que trabajan con drogadictos con excluidos sociales con la miseria de la vida social cuando se sienten amados por Cristo quedan profundamente reconocidos en él y entonces recobran en ellos la capacidad de amar es la confesión de Pedro es cuando el centurión lo reconoce es esa afirmación tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo la autoridad del maestro alcanza su propio sentido cuando a través de su palabra y de su persona el discípulo reconoce lo que el maestro revela la verdad primero y a Dios mismo y su amor encarnado después en la verdad de la que el educador da testimonio con su palabra y su vida se reconoce el discípulo y en esta se encuentran en comunión quienes movidos por este maestro interior se reúnen en torno a la verdad y que este encuentra a todos nos ha pasado decir cosas a los alumnos a nuestros hijos y en ese momento sentir que se ha suscitado una profunda comunión siendo todos tan distintos que misterioso que personas tan distintas podamos de repente decir estamos en esto y nos reconocemos en esto esto es nuestro maestro interior que nos reúne en torno a la verdad por eso el encuentro con la verdad con Dios y con Cristo es el lugar del amor y de la caridad no nace de la voluntad nace de reconocer que Cristo está en mí y está en el otro que el otro lo ha reconocido como yo lo he reconocido y siendo intersubjetivo es universal y común y esta es la fuente de la caridad el resto solidaridad voluntarista de la que uno se cansa y por la que nos da la vida olvidar la fuerza del maestro interior al cual ya nos ofrece verdad que reconocer a Cristo mismo es el más grave pecado contra la caridad educativa la esperanza humana y el deseo de corazón de Cristo de atraer todos hacia sí hay que hacer que los alumnos sientan conocimiento y esto es olvidado cuando un maestro se pone delante de sus alumnos y les dice cosas bonitas serias e importantes en torno a las cosas más sencillas o más elevadas está hablando a lo que en ese niño en ese joven en ese hijo o en ese alumno hay de lo que a mí se me ha dado y por eso también está en él no hay que tener miedo olvidar que cada niño lleva dentro un maestro interior que es memoria de Dios que lleva el sello del alfarero y que está capacitado para reconocerse en aquel que se revela a través de los acontecimientos de las palabras del maestro del padre del educador es un gran error de una escuela cristiana nuestros alumnos no no sé qué no digo que estén mal del todo según como se haga necesitaremos un psicólogo bueno depende si es de los que piensan estas cosas vamos mal es que hemos de cambiar las técnicas pues no sé qué quiere que le diga porque Cristo no tenía técnicas él era la técnica el maestro es la técnica porque da de sí de lo que ha recibido y ha hecho vida en sí el maestro es el método no se le puede decir a un maestro aplica este método se le puede decir miren estas cosas de orden práctico y secundario hay estas cosas de aquí te las harás tuyas o no según tu modo de ser pero va a ser tu modo de ser y tu modo de vivir el que va a hacer que el maestro interior reconozca lo que este maestro exterior anuncia del maestro de todos los maestros que es Cristo y esto hay que tenerlo muy claro que es así y esto olvidarlo tiene una consecuencia muy grave porque entonces creemos que es cuestión de organización que se la ha de tener que es cuestión de técnicas que alguna se puede pensar que es cuestión de medios de iPads de ordenadores de sistemas tecnológicos no es esto de lo esencial el olvido de lo esencial hace descarrilar a la mejor de las escuelas que acaba siendo una escuela docenada y vulgar por eso ya no se muestra gran diferencia entre muchas escuelas que se dicen cristianas y muchas escuelas que no son bueno y dejo esto para más adelante yo ahora quisiera decir dispongo de cuatro minutos cinco que generosos bueno el Espíritu Santo me ha ayudado a que lleguemos a trancas y a trancas al final y lo que no quede claro pues como luego habrá tiempo se comenta y se habla bueno miren yo una cosa que descubrí tarde bueno todos descubrimos tarde porque porque no nacemos enseñados y os permite que vayamos por los vehicuetos de la vida por donde nos lleva para atraernos donde nos quiera atraer yo cuando era joven estaba en un ambiente así que decían esto de sagrado corazón es una cosa ñoña y pasada de moda esto de reinado social de Cristo suena a nacionalcatolicismo y a un intento de una iglesia medieval de controlarlo todo no se había entendido nada gracias a Dios pues Dios permitió que lo entendiera un poquito mejor hoy en día hay un grave olvido en la educación en la catequesis y en la vida cristiana pero yo quiero redundar en la educación y en la vida de los colegios de que la educación va orientada en un sentido social entonces nosotros decimos ah bueno han de hacer obra social no quiere decir esto que hemos de hacer que sean solidarios que visiten los ancianitos de la residencia del barrio que recojan comida por navidad bueno no está mal porque esto es una técnica externa de ayudar a desarrollar una virtud de disposición interna pero no queremos decir solamente la solidaridad el compromiso social la opción preferencial por los pobres como ya se viene haciendo porque que yo sepa el coche escoba de las miserias de la vida social en descomposición tanto en lo moral en lo emocional en lo físico incluso en lo corporal que yo sepa lo hace la iglesia por tanto lecciones de solidaridad a la iglesia creo que pocos le dan otra cosa es a cada uno de los miembros en particular ante el cual todos los demás son muy santos pero de aquí al decir el sentido social de la educación me refiero a la esperanza y a la vez misión de la iglesia de que Cristo reine no solo en los corazones sino sobre todas las sociedades la familia los pueblos las sociedades políticas las naciones la reducción del sentido social de la educación como uno de sus fines en un sentido meramente solidario de colaboración política sobre todo en un sentido moderado hemos de ser moderados los católicos somos así como de centro moderado no es propio de la vida cristiana y de las esperanzas de la iglesia no es lo propio esto no es lo propio hacer votantes de determinado partido político más o menos moderado esto no es lo propio de la educación cristiana en los colegios cristianos porque esto tiene un carácter relativo y pasajero instrumental limitado que el hombre ha de saber juzgar pero lo que quiere Dios yo cuando era pequeño y con cole que fundó el padre Mañanet tenía un himno nos lo enseñaban en catalán pero si yo recuerdo traduciéndolo decía Jesús, José y María o nombres más dulces que la miel si en los corazones todo el mundo estuviera la tierra sería la imagen del cielo esto es el renado social de Cristo esto si todos los hombres vivieran según la ley de Dios todas las familias vivieran según la ley de Dios la ley de Dios inspirara la vida de los centros educativos de las sociedades de vecinos de las comunidades en las ciudades y los municipios las leyes humanas aceptaran someterse a la ley de Dios y supieran que toda acción humana se funda en el amor y está orientada al amor entonces Cristo empezaría a reinar sobre todos los órdenes de la vida social para esto sirve la escuela católica claro que creamos un mundo nuevo pero no solo creando hombres nuevos para que salgan al mundo y se las apañan en el medio de los lobos sino con la certeza de que son fermento capaz de crear sociedades verdaderamente fundadas en la ley de Dios en la familia en los grupos de amigos en la clase en la clase hay que cumplir los mandamientos entre nosotros entre los compañeros los compañeros hacia los profesores los profesores entre sí los profesores con las familias y las familias con los profesores porque todo ha sido fundado en el amor y así ha de ser no un amor de sentimiento sensibuero sino de acto firme de decisión de cumplir la ley por la cual el hombre descubre el sentido de su alma y de su vida su fin en Dios y su felicidad aquí y en la otra vida la reducción por lo tanto del sentido social a una especie de ciudadanía moderada y cívica esto es de algún modo una reducción ridícula de las esperanzas de la Iglesia de que Cristo reine de verdad sobre nuestros corazones claro esto lo han entendido mejor los enemigos de la Iglesia no queremos que este rey hombre cuando dicen esto que están diciendo que no vayamos a misa que no tengamos ninguna pretensión de que ningún orden social sea impregnado por la ley de Dios y la ley de la realidad es decir por reconocer a Cristo como rey y señor del universo este enfoque reduccionista comporta un debilitamiento evidente del horizonte escatológico de la fe que mueve más al voluntarismo que a la esperanza que mueve más al voluntarismo que la esperanza que está en la raíz de la secularización de nuestras sociedades poscatólicas de la secularización de la educación cristiana de la secularización de las familias en las que ya no se reza y la televisión es el centro en que vayamos a misa en las parroquias y en las escuelas que milita la esperanza y la desvía hacia esperanzas de éxito de proyectos mesiánicos nuestros becerros de oro en este desierto de desolación primer voluntarismo en detrimento de la confianza en la gracia todas las formas de voluntarismo desde poner iPads un psicólogo que nos arregla todos los problemas unos pedagogos que nos van a decir cómo mantener en clase el orden y no confiar en la gracia en los sacramentos en la oración como se ven los corregios y no en el poder de la caridad los profesores desean que acabe la clase para encerrarse en las salas de profesores a criticar a los alumnos y a sus papás esto sea alguien de ustedes es profesor y maestro en muchos colegios lamentablemente y en todos más de una vez pues el demonio nos tienta que hagamos esto ¿verdad? y seculariza la conciencia social y política de los católicos moviendo a aceptar como buenos proyectos que no son cristianos difundiendo cierta conciencia de que la iglesia es una sociedad humana más en medio de otras sociedades todas ellas democráticas menos la iglesia claro que sabe democratizar arraigado en la tradición y en la revelación desde las primeras teofanías del antiguo testamento Dios manifiesta que va a constituir formar proteger y educar a un pueblo a Israel al pueblo de Dios llamado a convocar a todas las naciones a la ley de Yahvé este pueblo que será preparado para que en él por la revelación de Jesucristo se cumpla la profecía yo os arrancaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne solo él lo puede hacer esto bueno confiamos pues en la gracia en la misericordia y en la acción providencial que ha sagrado el corazón en nosotros en nuestras sociedades y en nuestras familias en esta pobre España tan atacada tan disuelta y en la iglesia tan amenazada esta barca que zozobra y hace que tantos se aparten de ella mientras otros tantos misteriosamente se acercan a ella y en la mano de Cristo caminando misteriosamente sobre las aguas mientras algunos que ya nos están dentro muchos años pensamos y sobre las aguas seríamos capaces de caminar y aún así mientras lamentamos este embate constante de la secularización y del olvido de lo fundamental de nuestra fe y contemplamos admirados como Cristo continúa tocando tantos corazones de tantos hombres que a nuestro alrededor misteriosamente y para nuestra admiración si caminan sobre las aguas Dios lo haga muchas gracias